El inicio del partido, la mirada de los técnicos, la primera llegada de Sporboy, el cabezazo de Bogliotti, no tiene la dirección correcta. Se eleva bien, gana en el fútbol aéreo, pero define mal. Otra vez Sporboy, lo de Sampieri, lo de Bogliotti, inteligente, la habilitación para Yasmany, que no se animaba a pegarle al arco directamente. Finalmente, gran corrida de Sampieri, el 17, el corre caminos, la habilitación de Bogliotti y Galaín que llega. Otra vez, la manifestación ofensiva, esta vez del conjunto visitante, lo de Alaka mejor lo de Mustafá. Mire usted, la habilitación, la pelota que se equivocan en la salida los del Toro Guarneño. Y esto es el rompimiento del celofán, la llegada del señor gol, terminando la primera parte. Muy bien, la alimentación como habilita José Luis Sánchez Capdevila a Edivaldo Rojas y este que lo va a ingresar a Yasmany. Y la definición perfecta del camireño para poner el 1 a 0 en el partido. Terminando la primera parte, gol psicológico. Se van a los vestuarios y era resultado favorable al dueño de casa. En el segundo tiempo, llegó, pretendió, buscó, trató y aquí. Excelente la media vuelta con el zurdazo de Bogliotti, pero mejor la respuesta de Jorge Rudd. Y va a llegar la jugada en la definición perfecta que hace Aldo Velasco. Jugada por la izquierda, no hay la marcación correcta. Lo de Alaka, perfecto hacia atrás y mejor el cruceño para llegar al gol del empate. Sí, era el 1 a 1 transitorio. 15 minutos de la segunda parte. Y busca otra vez el cuadro guarneño. Nace la jugada en los pies del 18. La habilitación para Yair Torrico. El 12 que corre por la izquierda hasta el fondo. El lanzamiento de la pelota hacia atrás. El rebote que da a Rudd. Y en dos oportunidades. Y en la segunda llega con el puntazo de pierna izquierda. Otra vez haciendo la diferencia en el partido. Era el 2 a 1. No mire usted, le queda un poquito prendida la pelota. Queda y el zurdazo del camireño era el 2 a 1. Y aquí, ni de mal en la salida del arquero. Y es Víctor Galahín que a los 34 le ponía el suspenso y silenciaba el Samuel Baca Jiménez. El gol del empate del conjunto Potosino. Centro de Rosauro. Bien lo de Velasco. A medias el arquero. La pelota que queda. Y la definición de Galahín para poner el 2 a 2. Y cuando terminaba el partido, Sánchez Capdevila, el travesaño, lo inteligente de Bogliotti para jugar la pelota hacia atrás. Y la aparición de Yair Torrico para poner el 3 a 2. Y decir de que el Toro Guarneño estaba logrando la victoria y obteniendo las 3 unidades. Sí, era el tercero. Y así se cerraba el partido. Ganaba el equipo de Sergio Pasa.